La provincia de Sevilla posee una dilatada y variada historia en la que se suceden numerosos pueblos y civilizaciones que van dejando huellas de su presencia. Realicemos a continuación un pequeño recorrido por los hitos más importantes de su pasado. Los primeros testimonios de presencia humana se remontan al paleolítico, pero los restos más significativos los encontramos ya en la edad del cobre, en el conjunto megalítico de Valencina de la Concepción, donde se encuentran los toloi, conocidos más comúnmente como dólmenes de la Pastora y Matarrubilla. Posteriormente, hace unos 3.000 años, nuestra provincia fue escenario del florecimiento de la civilización de Tartesos, que recibió una gran influencia de los fenicios que habían colonizado las costas andaluzas. Muestra clara del alto nivel de desarrollo alcanzado es el tesoro del carambolo, hallado en el municipio de Camas. La civilización tartésica dio paso a los turdetanos, pueblo íbero que fue conquistado con posterioridad por Roma. De la civilización romana nos han llegado innumerables restos en toda la provincia, destacando la ciudad de Itálica, fundada por el general romano Escipión hacia el año 206 a.C. y distante unos 8 km, de la que posteriormente se convertiría en una de las ciudades más importantes de la provincia de la Bética, Hispalis, precedente de la actual ciudad de Sevilla. El final del Imperio Romano dio paso al dominio del pueblo visigodo, destacando Sevilla por las figuras de dos de sus arzobispos, San Leandro y San Isidoro. El dominio visigodo termina en el año 711 d.C. con la llegada de los musulmanes, que permanecerán en la provincia hasta mediados del siglo XIII. Con la fragmentación política de Al-Ándalus, Sevilla se convirtió en uno de los reinos de taifas más importantes y poderosos. Su territorio superaba con creces el de la actual provincia. Con la invasión de los almohades, Sevilla se convirtió en la capital de Al-Ándalus, siendo enriquecida con construcciones como la Giralda y la Torre del Oro, modificadas en épocas posteriores por los cristianos. Ya en época cristiana, se construye una de las obras más destacadas de la provincia, la Catedral de Sevilla, la catedral gótica cristiana con mayor superficie del mundo. El descubrimiento de América en 1492 supuso el despegue de la ciudad de Sevilla. Convirtiéndola durante años en una de las ciudades más importantes de Europa. Sevilla fue sede de la Casa de Contratación de Indias, órgano de control de la actividad comercial y del tránsito de personas y expediciones entre España y el Nuevo Mundo. La sede de dicho órgano era el Archivo de Indias. Del esplendor económico de la ciudad, son testigos también los numerosos monumentos que se conservan. Con un estilo renacentista, podemos destacar el Hospital de las Cinco Llagas, sede actual del Parlamento de Andalucía, o palacios como la Casa de Pilatos. También encontramos edificios de estilo barroco como el Hospital de la Caridad, el Palacio de San Telmo, que en la actualidad alberga la presidencia de la Junta de Andalucía, la Iglesia de El Salvador o la Iglesia de San Luis de los Franceses. En esta época dorada del arte sevillano, van a destacar las figuras de algunos artistas, pintores como Velázquez, Murillo, Valdés Leal o Zurbarán, escultores responsables de algunas de las imágenes más populares de la Semana Santa sevillana, como Martínez Montañés, Jesús de Pasión, o Juan de Mesa, Jesús del Gran Poder. Música La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla es un edificio construido en piedra durante el siglo XVIII, como sede de la primera fábrica de tabacos establecida en Europa. Constituye una de las más espléndidas representaciones de la arquitectura industrial del antiguo régimen. Desde mediados del siglo XX alberga la sede del rectorado de la Universidad de Sevilla y de algunas de sus facultades. En dicha fábrica se sitúa parte de la acción de la novela Carmen de Merimé, conocida sobre todo por su versión en ópera de George Pizet, una de las joyas del repertorio lírico. La Exposición Iberoamericana de Sevilla, inaugurada el 9 de mayo de 1929 y clausurada el 21 de junio de 1930, fue la primera exposición internacional para dar muestra del hermanamiento entre los dos países de la Península Ibérica con América. Lo más destacable de aquella manifestación hay que buscarlo en el urbanismo. Sevilla en aquellos momentos se encontraba muy atrasada en comparación con el resto de ciudades y países que participarían en la exposición. Los problemas más acuciantes eran los relativos al ensanche de la ciudad, el alcantarillado, la pavimentación, agua, luz, viviendas y hoteles. La Exposición Universal de Sevilla de 1992 surge por iniciativa de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, quien en un histórico discurso pronunciado en Santo Domingo en 1976, lanza la idea de celebrar en España una gran exposición con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América, con el objetivo de fomentar el diálogo de los pueblos y el intercambio cultural como vías para el entendimiento y la solidaridad. La celebración del acontecimiento transformó la ciudad urbanísticamente. Podemos destacar el Puente de la Barqueta y el Puente del Alamillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!